Chau amichis de Fuisi Mas da Pablo El giorno de oggi, un allenamento particolare Voy a fare unos ejercicios per migliorare la coordinación, la potencia y la agilidad Para el giorno de oggi, llamo a mi sueño de unas cales, una corda, unos elásticos y cual sea si peso Con estos ejercicios, avinato, a los ejercicios de pesis que tu fai en tu escuadra o en tu casa Te van a ayudar a ameliorare tu performance Le recuerdo, el ritmo depende de donde persona la veloci está Puede ser que yo lo fai lento, pero tu lo debes fare più veloce Lo importante, una buena recuperazione Y aunque no dimenticare que primo de fare con estos ejercicios Tuviamo fare un buen riscaldamento Yo riscaldamento, ya le falto prima, le falto due giro a la pista de 400 metros Le falto un pochino de abdominales Por cuero yo entro subito con los ejercicios Pero tu, prima de fare con estos ejercicios Te consiglio de fare un buen riscaldamento Y preferiblemente fare con estos allenamentos En una superficie que sea como el prato, en la palestra, noche, en la goma Porque così evitamos fare normales a nuestras articulaciones Yo aspecto que cuesta este ejercicio Sean eficaz Ok, se va, se va, se va Pfff No, no, no No, no, no en la goma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.